Finaliza el horario apto para todo público. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos, esto es La Hora Exacta, con Tete y Boy. Boy y Tete. Bienvenidos. Aló, 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 aló. Qué bien, ¿eh? Nosotros con Boy ya nos miramos, porque estamos uno en cada punta del estudio, ¿no? Así que arrancamos ahí con la música y hoy tenemos un tema que me parece que nos va a gustar porque nos va a permitir viajar un poquito. ¿No te dan ganas de viajar un poco? Tengo ganas tremendas de viajar, Tete, tremendas. Pero este programa, estamos acá todas las noches, con Tete hace casi tres años, nos permite viajar imaginariamente. Claro. En cualquier momento salimos de viaje. Bueno, vamos a hablar de capitales y mirá cómo nos metemos, ¿eh? Vamos al informe. Ahí está el grande de Chávez. La grasa de las capitales no se va a acabar. La grasa de las capitales fue el segundo trabajo de la banda Cerugirán y es uno de los discos más importantes de la historia del rock argentino. Cuando se lanzó en 1979, tenía por delante un reto nada fácil, hacer olvidar la mala recepción que había tenido el primer trabajo del cuarteto, llamado simplemente Cerugirán. Tras la disolución de la máquina de hacer pájaros, Charly García comenzó a pergeniar la idea de dar vida a una nueva banda. Al primero que intentó reclutar fue a David Lebon. Yendo a la casa de él con facturas todos los días, lo convencí. Entonces hicimos un festival, en una par organizado por nosotros, que se llamaba Festival del Amor. Del Amor, sí. Entonces, con la plata de ese festival, nos fuimos a bucios. Para ocupar la batería, pensaron en Oscar Moro, ex Los Gatos y La Máquina de Hacer Pájaros. Y para el bajo convocaron a un joven virtuoso de tan solo 18 años, prácticamente desconocido para el gran público argentino. Un sueño del lugar. Estuvieron varios meses componiendo allá, después nos convocaron a Moro y a mí para completar el grupo. La idea era ensayar en una casa en San Pablo y grabar el primer disco. Y con Moro, me acuerdo que estábamos entre divertidos, asombrados y un poco asustados de que era todo este disparate. Decíamos, a ver si quedamos en el aeropuerto de San Pablo, no nos viene a buscar nadie con los instrumentos. Era una situación un poco rara. Pero en cuanto llegamos y empezamos a tocar, todo hizo ping y se alinearon los planetas. De esta unión resultó el disco debut, que contó con un abultado presupuesto de producción que hasta incluyó la contratación de una orquesta. El flamante disco se presentó a pedido de la discográfica en el Estadio Luna Park, en el Festival de la Genética Humana, una organización manejada por la esposa del dictador Jorge Rafael Videla. La propuesta musical de la banda no fue comprendida por los presentes, algo que estaba en sincro con las críticas negativas que había tenido el disco. Y a la presentación oficial del disco debut en obras, el 3 de noviembre de 1978, no le fue mucho mejor. Los medios especializados no le estuvieron piedad y a pesar de la calidad musical criticaron lo alejada de la realidad argentina que estaba la temática de la banda. Yo creo que la gente dijo, estos tarados vienen de estar en una playa en Brasil, no sé dónde, desconectados de la realidad argentina. Acá lo que está pasando es muy grave. Y estos vienen a cantar en un idioma inventado, hablando de un lugar utópico que no sé qué. Estos son unos giles. ¿Les parece que es momento de esto? Y claro que era momento de eso, era una apuesta por la belleza. Ese encontronazo, ese darnos contra la pared, cuando vinimos acá, yo creo que nos hizo dar cuenta de que había que corregir rumbo. Decir, sí, ok, la apuesta por la belleza, pero a la vez... Hay que decir cosas. Hay que decir lo que pasa. Y en ese cambio de rumbo se plasmó en el que sería su segundo álbum, La Grasa de las Capitales, con el que la banda inició el camino que lo llevaría a convertirse en los Beatles criollos. Sobre las letras, Charlie dijo, son más abiertas, más agresivas y con humor. Todo gira alrededor de La Grasa de las Capitales. Y es una burla, una sátira, de la grasada institucionalizada aquí y en el mundo. La tapa también estaba impregnada en ese espíritu burlón y una vez más, Charlie tuvo que echar mano a su creatividad. Dado el fracaso del primer disco, la discográfica pretendía que se titulara Charlie García y Cerú Girán. Rápido de reflejos, García se las ingenió para que aparecieran los nombres y la imagen de cada integrante en la portada, interpretando distintos estereotipos. Parodiar la tapa de la revista Gente, a la que se la asociaba con responder a los intereses de los más altos mandos militares. Fue una manera de comenzar a saltar por encima de la censura impuesta por la dictadura. A diferencia de la placa anterior, ahora las canciones eran más contestatarias, como una manera de salir de lo que Charlie llamaba la grasa, la mediocridad. Y ya desde un comienzo, la banda fue directo al hueso. Además del tema que daba nombre al disco, el álbum incluyó otras canciones que no tardarían en convertirse en clásicos de la banda. Y ya desde un comienzo, el álbum incluyó otras canciones que no tardarían en convertirse en clásicos de la banda. Y ya desde un comienzo que no tardarían en convertirse en clásicos de la banda. Pero mi amor no se acabará ninguno de estos días y mucho menos de noche. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Hojas muertas que caen, siempre igual. No hay nada más. Los que no pueden más se van. La importancia de la grasa de las capitales, mis amigos, es de tal, de tal magnitud que en 2019 se celebraron los 40 años de una vigencia inalterable que lanzó una edición especial en vinilo remasterizada por Pedro Aznar, cuya calidad de sonido sorprendió tanto a Charlie como a David. Es que es ese el efecto que producen los clásicos, siempre darnos la sensación de que hay algo nuevo y maravilloso por descubrir. ¡Claro, loco! ¡Ah, no te puedo creer esto! ¡Ah, no te puedo creer esto! ¡Qué joya, qué joya todo lo que acabamos de ver! Es importante, cosas que los veía recién y forman parte de nuestra realidad contemporánea hasta el día de hoy. Y sin embargo los veo como parte de la historia de la cultura argentina tan importantes para la Argentina, para el mundo, como tantos músicos en el mundo le han dejado huella. Grande, Celú, grande todos ellos. Muy bien, vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy. Clarisa, bienvenida al programa. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy contenta de estar acá. Muy bien. Te veía muy interesada mirando. ¿Te gusta ver los informes? Me encanta, me encanta hacer un girada, me encanta el rock. Y ese disco, el tema Viernes 3 AM me fascina. Está dedicado para vos entonces hoy. Sí, sí, me encanta. Me parece de una calidad, una banda de una calidad espectacular. Espectacular y aparte vos sos profesora también. De inglés, sí, sí. No tiene mucho que envidiarle a los Beatles. No, nada. Los Beatles me encantan, pero... Cada lugar tuvo su manifestación. O sea, cada lugar del mundo. Bienvenida, Clarisa. Muchas gracias. Es lo mejor para vos. Muchas gracias. Bárbaro. Cato, ¿cómo estás? Buenas. ¿Te tocó la hora exacta en medio de tu discurrir por el mundo? Porque te definiste cuando llegaste recién como un viajero. ¿Cómo es tu vida? ¿Qué es esto de viajar así? ¿Viste cuando simplemente vas hacia donde te lleva el viento? Sí. Qué sé yo, es como no sé a dónde voy a estar el mes que viene. Voy jugando y qué sé yo, puedo estar en... ¿Qué lugar fue el más lejos? ¿Qué lugar fue el más lejos que te llevó el viento? Y ponele... Hasta Venezuela es uno de los viajes así que siento que fue como largo. Porque al ser por tierra, con la mochila... Claro. Ahí está. Vida nómade. Vida nómade. Sí. Y fui hace mucho tiempo y en otro plan. Claro. También un poco libre con los tiempos y a jugar, pero ahora es como que hace un montón de tiempo, estoy ya, digamos, lo siento como una forma. En aquel momento era como una búsqueda. Entiendo. Bienvenido a tu libertad hoy en Prado de Santa. Gracias por parar acá hoy. Bueno, ha llegado la simpática de Iris acá, que me encanta. Cuando entré al estudio ya estaba sonriendo. Muy bien. Eso me encantó. ¿Cómo estás, Iris? Todo muy bien. Bueno, contame, ¿qué haces, Iris? Bueno, soy estudiante de radiología. Sí. También tengo un canal de YouTube donde subo un poco de mi música, canto, también un poco rapeo. Ah, ok. Música que escribís vos. Claro, todo mi autoría. Todo. Y bueno, uno de mis mayores orgullos es que también tengo, digamos, un hogar donde adopto perritos callejeros. Sí. De momento tengo ocho. Y bueno, están todos ahí en tránsito, pero son mis bebés. Me encantó. Bienvenida, Iris. Bienvenida también, ¿eh? Para terminar los saberes, ¿no? Cuando estés tomando radiografías, poder pinchar discos mientras tanto y que de golpe armés una a la que están, ¿no? Es decir, alegrándole la visita al paciente. Sí, sí, sí. Bueno, se te ve muy creativa. Marcelo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Sos del sur, no? De Quilmes, sí. De Quilmes. De Quilmes. De Quilmes. Sí. ¿Y trabajás en...? Trabajo en un banco, soy analista en sistemas. Sí. ¿Y sos muy sureño? ¿Nací en Quilmes y toda la vida en Quilmes? Tengo 48 y siempre viví en la zona. ¿Me recordás algo con Quilmes que para mí es muy querido? Con la madre de mi hijo teníamos un programa muy romántico que era todos los años ir a ver florecer los lirios en el bajo de Quilmes, en donde hay esas casas sobre palacitos y de golpe son mares de lirios increíbles, amarillos, divinos. Sí, sí. ¿No sigue todo ese bajo de Quilmes así de... no tanto? No tanto. No tan romántico como lo vi yo. Tanto no. Está bien. Bueno, un buen recuerdo de Boy, entonces. Bienvenido, Marcelo. Gracias. Bueno, vamos entonces ahora con la primera pregunta. Clarisa, tenemos primero un audio para compartir contigo. La pregunta es esta, Clarisa. ¿Qué capital europea se nombra en la canción de Hollywood que estamos escuchando, que está incluida en el trabajo de la grasa de los capitales? ¿Se nombra a Lisboa, se nombra a París o se nombra a Londres? ¿Lisboa? París aparece por ahí. Vamos ahí, vamos a escucharla. Hollywood está desierto, tengo que volver al sol. Adiós. Adiós. Muy bien, salimos del tema Serugirán y ahora empezamos a avanzar con las preguntas por el mundo, ¿no? Vamos a otras ciudades y a otras referencias de otras ciudades. Cato, ya que estamos en París, que la dejó ahí picando Charlie, vamos a recordar una serie, yo no sé si en tus viajes tenés tiempo de ver series en Netflix, porque hay una muy exitosa que es Emily en París, que ya va como por su tercera temporada. ¿De qué músico es hija la protagonista de la serie Emily en París? Si te digo el apellido, te vas a dar cuenta, pero a ver si te suena. ¿Es hija de Phil Collins, es hija de Ringo Starr o es hija de Alex Van Halen? De Phil Collins. Sí, Lily Collins. Lily Collins, hija del bueno de Phil, que va por su tercera temporada. Veamos un poquito de Emily. Un ícono de la moda también se transformó, ¿no? A raíz de esa serie. Claro. Todos han hecho mi tiempo aquí tan especial, y sé que voy paso a paso y sigo cometiendo muchos errores, así que, perdón. Ah, pero en serio, les agradezco por acompañarme en este viaje. Ah, salud. 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 También me gustaría hacer un brindis. Ah, por Emily, nuestra anfitriona, que ha cometido algunos errores en París. Fingió ser mi amiga mientras tenía un amorío con mi novio. Y por mi novio, quien se cogió a mi falsa amiga. A vuestro santé. Cami, tu comprends pas... A la mierda! A la polla. Viste, sí, pero siempre se utilizan las mismas palabras en todos los idiomas, que ahí te cuentan, ¿no? Ahí está. Iris, vamos con tu pregunta ahora, entonces. ¿Qué ciudad argentina tiene el título de capital nacional del fútbol? ¿Es Rosario, es Córdoba o es Avellaneda? Rosario. Es Avellaneda, ¿vos sabés? Vamos ahora a ver unas imágenes y vamos a explicar el por qué también este título de capital. Ahí vamos a ver las imágenes. Tiene a los dos primeros campeones de América Argentinos, Racing e Independiente. Arseño Erico, máximo goleador de la historia. Dos estadios separados por 300 metros. Y es una de las siete ciudades del planeta con dos campeones mundiales. Mirá todo lo que significa para Avellaneda del fútbol, ¿no? Como para toda la Argentina también. Tenía su lógica tu respuesta. Rosario, porque tanto Rosario Central como Newells también son. Y aparte, hay goles que son como del Chango Cárdenas, que siempre decía que si toda la gente que decía que estaba en la cancha viendo ese golazo hubiera sido cierto, tenía una cancha de 300.000 personas. Porque todo el mundo decía... Yo estuve ahí. Yo, ¿viste? Y Bochini, otro, otro genio también. Vamos. Vamos, grande. Para Bochini esquiva muy bien al hombre que lo marcaba, yo soy canaria. Voy a poner el sol y perdido, vuelve a Bochini. ¡Perdíame, venga, venga, venga! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí estaba. Te hizo la piel, Marcelo. Sos hinche de Independiente. Yo también. Justo, mirá lo que te... Yo también. Bárbaro. ¿A vos también? Sí, a Belloneras. Con vos estamos coincidiendo en todo hoy, ¿eh? Es impresionante. Mirá que bien, dos en rojo. Bueno, no solo tenemos la capital nacional del fútbol, en el país hay muchas capitales de muchas cosas. Por ser capital nacional, ¿de qué cosa se la reconoce a la ciudad tucumana, de Famayá. Es la capital nacional de la empanada, de la zamba o del poncho. ¿De la empanada? ¿Con qué seguridad lo dijiste? Te habrás comido alguna. Aparte se elige todos los años la reina también. Yo le he hecho entrevistas a la reina. Maravilla a todos los que pueden hacer. Come de rico en Tucumán. Veamos parte de esa fiesta. Donde quiera que yo esté Con mi zamba llevaré Amigos no caltear mil sueños de infancia Amigos que nunca olvido en zamba llevaré Donde esconde el sol su luz dejaré mi corazón Sol luna de azúcar y nortes de azar con luna rasgando copen dejo mi corazón Ahí están. Qué linda fiesta, qué linda provincia, qué lindas son todas las provincias. Sí, claro. Bueno, el puntaje, peteco. ¿Cómo están las cosas en las seis cadenadas? Clarisa, por ahora cero. Catriel, diez. Iris, cero. Y Marcelo, diez. Muy bien. Once, cincuenta, cuarenta y cinco, cincuenta y cuatro, cuarenta y uno. Es el WhatsApp al que pueden mandar un mensaje, recibir la respuesta y venir a participar a la hora exacta de la forma que lo han hecho estos cuatro de hoy. Sí, que nos encantan. Muy bien, Clarisa, seguimos con las preguntas. Hubo un anuncio en un momento que se hizo que realmente sorprendió muchísimo a todos. ¿Qué presidente propuso trasladar la capital a Viedma? ¿Fue Alfonsín, fue Menem o fue de la Rúa? Alfonsín. Sí, ¿te acordás todo lo que se provocó, no? Nos íbamos todos para mi provincia, para Viedma. No, raro porque no se pudo hacer. Era buena la idea, pero nunca hay plata para esas cosas, ¿viste? Vamos a ver entonces. El presidente de la República, junto a ministros, secretarios de Estado y diplomáticos latinoamericanos más invitados especiales, ha llegado hasta esta ciudad, hasta esta zona, para de una manera simbólica poner la piedra fundamental de lo que será la nueva capital, una vez que sea promulgada la ley, proyectada y promovida por el Poder Ejecutivo. El clásico saludo del presidente Alfonsín. Y también solo deseo expresarles mi agradecimiento por tantas atenciones, saludarlos y decirles sencillamente que tengo la absoluta certeza de que vamos a concretar en la legislación positiva de la Nación el traslado de la capital federal. ¡Qué bárbaro! Viste que se trasladaba primero por el río, ¿no? Porque está el río que separa a Viedma de Carmen de Patagones, que es la ciudad más al sur de la provincia de Buenos Aires. Se pensaba armar un distrito federal allí, que no se pudo hacer. Cato. Cato, mirá que bueno. Vi Cato y voy a Catita. Cato, Catita, vos tenés más Catriel. Bueno, Catita, si la recordás, era ese personaje increíble de Nini Marshall, que salió de la radio en la década del 38, en los años 38, 40. Salió de la radio y pasó a protagonizar películas en cine y se transformó en uno de esos íconos del humor argentino e internacional. La primera película de Catita, el personaje de Nini Marshall, fue Divorcio en Montevideo. Pero es una trilogía, esas tres películas. Después de Divorcio en Montevideo, la siguiente llamó Casamiento en... ¿Dónde? En México, en Buenos Aires o en Madrid. Upa. En Buenos Aires. Sí, así de simple. Él en Buenos Aires, extraordinaria, junto a Enrique Serrano. Bueno, mirá este fragmento de esa película porque es deliciosa, Catita, siempre. ¿Y qué se le ofrece? Yo quería pedirle pan, que me le emprestaría un rato a su esposo, por esta noche. ¿Cuánto ofrece? Es para darle celo a mi novio, un tal Goyena, ¿sabe? Vamos a ir a bailar a esa guama, al atelier, como le dicen. Y a mañana se lo devuelvo. Ah, con que van a ir a bailar, ¿eh? Y mi marido, ¿qué opina de eso? Él tiene miedo de que usted, va, se ponga celosa. Por eso de que yo le aviso antes. Total, entre mujeres debemos ayudarlo, ¿cierto? Natural, natural. Además, yo le dije a su marido porque es simpático. Así le damos más rabia al otro. ¿No le parece? Claro, tiene razón. Ah, a lo mejor su esposo tiene miedo y no le dice a ti, va. Pero usted no lo rete porque, fin del cabo, usted ya lo sabe. Se desgracia entonces. Y ya sabe dónde tiene una amiga más. Catalina Pizzafrola va a sordir a ti. Catalina Pizzafrola. Catalina Pizzafrola, Catita, fabulosa, fabulosa. Esto fue en 1940, pero bueno. Le cayó bárbara a la mujer, ¿viste? Estaba chocha ella de prestarle al marido. Bueno, vamos a iris, vamos a ver esto. ¿Cómo se llama la principal estación de trenes de Madrid? Atocha, Sants o Moncloa. Repito, Atocha, Sants o Moncloa. Moncloa. Atocha fue muy difundido, un atentado muy grande que hubo. Y también Joaquín Sabina le dedicó este tema. Yo me bajo en Atocha. A mitad de camino entre el infierno y el cielo Yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid Aunque la noche deliré como un pájaro en mi llamas Aunque no dé a la gloria la puerta de Alcalá Aunque la maja desnuda cobre quince y la cama Aunque la maja vestida no se deje besada Qué bonita la limpísima estación y después del atentado Cuando fue todo reconstruido se hizo en el medio, en la parte central Una especie de vivero, muy lindo, muy lindo Lo están remodelando actualmente, es bellísima Sí, no, no, pero yo estoy hablando del vivero Con plantas que trajeron de muchos lugares del mundo Es una cosa que te impresiona, viste, en una estación de trenes Que hay tanto movimiento y tanta situación de igualdad Esas estaciones antiguas que están remodeladas y que quedan tan bonitas Porque muchas son de hierro Bueno, como son aquí muchas de las que hicieron en la Argentina Marcelo Hay una banda, estamos con los nombres de las ciudades Y vamos a una banda que se llama Berlín Que es una de esas bandas conocidas por un gran éxito Porque tuvo una canción Berlín, curiosamente, no son alemanes, son californianos Y tuvieron un éxito, que estuvo número uno en Estados Unidos, número uno en Inglaterra Y hasta esta canción, que se llama Take My Breath Away Quitame el Aliento, sería la traducción Ganó el Oscar como mejor canción en una película ¿En qué película se incluyó esa canción? Top Gun, Arma Mortal o Buenos Días Vietnam Top Gun No era fácil y dijiste bien Es exactamente Top Gun, muy bien Ahí la escuchamos ¡Gracias por ver el video! Ya cerramos la vuelta y vamos al puntaje, Peteco Clarice hasta este momento está con 10 puntos Catriel 20, Iris 0 y Marcelo 20 Muy bien, bueno Todo puede pasar Todo puede pasar Mirá que interesante Algo que mucha gente la va a recordar Porque se cantaba, se bailaba por todos lados Clarice, vamos a escuchar primero este ritmo Y después hablamos de la pregunta, dale Está poniendo de moda Y en toda la capital Está poniendo de moda Y en toda la capital ¡Ay, qué genial! ¿En qué idioma quién sería el que la cantaba? Está poniendo de moda Muy fonético todo Bueno, según la letra de la canción ¿Qué ritmo popular se estaba poniendo de moda en toda la capital? ¿Era el tico-tico, el chipi-chipi o el suku-suku? No hablen porque se escucha ¿El chipi-chipi? No, era el suku-suku Ahí está, ¿sabes qué? Era una canción boliviana Que tuvo una difusión enorme Que tuvo enorme cantidad de grabaciones Y era muy interesante Porque se grabó también en distintos ritmos Vamos a verla ¡Ay, ay, 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 negra bandida! Su-cu-suku te voy a dar Está poniendo de moda Y en toda la capital Está poniendo de moda Y en toda la capital ¡Ay, ay, ay, negra bandida! Su-cu-suku te voy a dar ¡Ay, ay, 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 negra bandida! Su-cu-suku te voy a dar Vamos, Cholita, a bailar El ritmo muy popular Vamos, Cholita, a bailar El ritmo muy popular ¡Ay, ay, ay, negra bandida! Su-cu-suku te voy a dar ¡Ay, ay, ay, negra bandida! Su-cu-suku te voy a dar ¡Amén! Más de uno en su casa se acordó de esto No me digan ¡Ay, ay, 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 negra bandida! Me encantó De a poco se iba aflojando la cultura Porque se ponía un poquito Pero ya tenían su onda Bueno Cuando yo era chico Admiraba muchísimo al Sid Campeador Me acuerdo Que se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar Y Lé Luthier Crearon un personaje Que era Rodrigo Díaz de Carreras En realidad Que cuenta la leyenda Que fundó una ciudad Sin darse cuenta De que ya estaba fundada Para vos, Cato Sí Según Lé Luthier ¿Qué capital funde el personaje Don Rodrigo? Sin darse cuenta Que estaba fundada ya la ciudad ¿Caracas, Lima o Bogotá? ¿Vale repetir la pregunta? Sí La pregunta es ¿Qué capital funde el personaje De Lé Luthier, Don Rodrigo? Sin darse cuenta De que ya estaba fundada ¿Caracas, Lima o Bogotá? Caracas Sí Toda la onda ¿Verdad que cada sorpresa pusiste? Pero ahí está Honremos a Lé Luthier Que son los más grandes que hay Por supuesto Acertó a fundarla Y tanto acertó Que la fundó En pleno centro de Caracas Que ya estaba fundada Y él no lo vio Bueno, hombre Con la prisa Los guardias Los guardias perplejos Y algunos paseantes Intentan prenderlo Y en cárcel ponerlo Rodrigo protesta Fiero, desafiante Mi honra está en juego Y de aquí no me muevo Por ante este tribunal Se condena Don Rodrigo Díaz de Carreras A la pena de destierro En la isla de Puerto Rico Por los delitos De portación de armas Y fundación ilícita Archíveselo Qué lindo recordarlo Por favor Iris, vamos a ver ahora entonces ¿De por dónde anda tu pregunta? ¿Cuál de estos tres equipos De la NBA Que es la Liga de Básquet De Estados Unidos No pertenece a una capital De estado? Los Boston Celtics Los Ángeles Lakers O los Denver Nuggets O sea ¿Cuál de estos tres equipos No pertenece a una capital De un estado En los Estados Unidos? Los Lakers Sí señora Muy bien Iris Ahí está Muy segura Los Ángeles Lakers Vamos a ver Vamos ahí Magic Couldn't draw it Better on a blackboard There was no rhyme Or reason To the fast break We stick off And run it Down four Bryant On its way It's a one point game He's over Let me set up James off the steal James off the steal Luke DeHan To Hart To James And just the worst Showtime Lakers Mented showtime Marcelo ¿Cómo se llama El puente Que une las capitales De las provincias De Chaco Y Corrientes? Se llama Héroes de Malvinas Se llama De la Reconquista O se llama General Belgrano General Belgrano Bien Marcelo Exactamente Son todos muy buenos Porque lo que saben Lo saben Y lo que no Lo invocan Ahí está el puente Que lindo Vamos a ver el puntaje Peteco Corramos en cadenas Clarisa termina Con 10 puntos Catril 30 Iris 10 Y Marcelo 30 Tenemos que desempatar Entre Clarisa e Iris Muy bien Rápidamente Toman la tableta Ya voy Les hace Entonces la pregunta Es un número Siempre la respuesta Vamos a ver Chicas ¿Cuántos millones Millones de personas Hablan español Como lengua materna No que lo han estudiado Sino que es el lenguaje Familiar Como lengua materna En el mundo ¿Cuántos millones De personas Hablan español En el mundo Como lengua materna? Somos cerca De 8 mil millones En la tierra Ya Iris Rápidamente Escribió Una cifra Clarisa También ¿Das vuelta Clarisa Por favor? Bueno Tu respuesta 10 millones De personas Muy bien Vamos a ver Iris Yo no le puse Millones Pero bueno 70 millones Y vos pusiste más Bueno Son más Son más Calculen que Yo decía Somos 8 mil millones En la tierra Los que hablan español Como lengua materna Son 496 millones De personas Así que mirá vos Qué maravilla Bueno Un 16avo De la población Del mundo Estoy haciendo cálculos Muy bien Iris Te quedás con nosotros Clarisa Te agradecemos Muchísimo Te despedimos Y te esperamos Cuando quieras Gracias No puede creerlo Vamos Iris Vamos al próximo juego Vamos Ahí llega la música Llega el juego Fotopistas Cuatro imágenes Entonces vamos a ver Qué es lo que sucede Vamos entonces Con la primera Que les dije Que es un especial De películas Lo que vamos a tratar De descubrir Así que empieza La primera imagen Vamos Vamos a aclararles Que es una película De animación Bastante reciente Sí Elementos Bet Es exacto Muy bien Ahí siguen ahora Las pistas Mira la gota Te la jugaste Velocity Fuego Agua Letra L Mayúscula Y un cerebro Ahí está Muy bien Muy bien Elemento fundamental Pero la película de Pixar Muy reciente Pero la viste La viste clarísima Muy bien Bueno Vamos a seguir avanzando Otra película Sí Vamos a ver Tiene cinco palabras Este título Cinco Ahí está ¿Saben cómo se llama Ese personaje De los locos Adams? ¿No? Porque tiene que ver Con eso Con el nombre Del personaje Cómo se lo llama En la serie No el nombre Propio Sino Sí, sí, sí El apodo Muy bien Con cinco palabras Un largo Un largo camino A casa Sí, Cato Muy bien Sí, Cato Muy bien Ahí está Mirá Estaba con sus actrices Wuppi Wulber Y Sisi Spase Que era la otra Largo Que es el personaje Por supuesto Los locos Adams Ahí está Mirá Ahí están Las dos genias Qué linda película También Qué lindo recordarla Bueno Ahora llega Otra Otra película Que tiene tres palabras ¿Qué marca eso? Tiempo ¿Eh? Tiempo Tiempo Ahí está Esa es la primera Vista importante Tiempo de Valientes Tiempo de Valientes Sí, Cato Gran película De Damián Cifrón Muy bien ¿Se acuerdan La escena en el auto? Cuando descubren Que el payaso Que el payaso Plim Plim Tiene la misma música Que lo cumpla feliz ¿Se acuerdan? Ahí están Ahí están Perete y Luque Perete y Luque Son los que van en el auto Cuando están escuchando Esta canción ¿Te acordás hoy? Totalmente Claro Totalmente Bueno Bueno Ok Ahí estamos Y hacen patito en el agua Después con una piedra No tiran unas piedras Haciendo patito Pero que impresionante Que sea la misma canción ¿No? La misma música ¿Viste? Vamos Próxima entonces Son tres palabras Otra película No quiere decir Que la película Sea sobre Flash Pero sí Sobre alguna de las condiciones De Flash Claro Rápido y Furios Rápido y Furios A ver ¿Quién apretó? Bien Luz pendida Perdón Rápido y Furios Nos giramos por la luz Muy bien Los dos Cato y Marcelo Rápido y Furios Tenemos un panel Cinematográfico Total Impresionante Próxima Son tres palabras También A ver Después de estas Imágenes de Rápido y Furios Ahí está ¿Héctor Alterio? Lo conocen? Lo ubican Héctor Alterio ¿No? Sí ¿Cuántas palabras? Héctor ¿Cuántas se llama? Tres Alterio El actor Tres palabras Tres palabras Esa es la bandera griega Si pueden recordar algo De la historia En donde les podemos decir Que Alterio Trabaja en esa película ¿Zorba de griego? No Marcelo No Marcelo Siguen jugando Iris y Cato Siguen la tercera imagen Ahora que aparece Por favor Ahí está Después del fuego ¿Qué va quedando ahí? Cenizas Muy bien Ceniza del paraíso Ahí está Sí, Cato Muy bien Sacale ahí Se dice el paraíso Una imagen del paraíso Claro Recuerdan la música De la película El baile y todo Muy bien Vamos a ver Terminó el juego Vamos a ver el puntaje final En el final de las encadenadas Catriel termina con 40 puntos Iris 10 Y Marcelo 0 Bueno, este es el resultado De las fotopistas Gracias entonces Marcelo Muchísimas gracias Ha sido buenísimo ¿Cómo se llama tu hijo? Vicente Así le mandamos un cariño a Vicente Gracias Gracias Marcelo Nos vamos ahora a la pausa Y luego llega el juego final Si estás buscando un colchón cómodo Para usar mucho tiempo Entonces necesitas un Suave Star Porque están hechos con materiales De primera calidad Así tu colchón y tus sueños Duran mucho más Ingresá a suavestar.com.ar Y elegí el tuyo Con Suave Star Disfrutar más Es sencillo ¿Sabes por qué los colchones Suave Star Tienen resortes de última generación? Porque así duran mucho más Como tus sueños Con tu Suave Star Disfrutar más es sencillo Suave Star Colchones y Somiers Desde el próximo martes Sus tardes Se viven por el 9 A la una y media Karin Cohen te acompaña Todas las tardes A las tres y media Te visita tu médico de familia El doctor Jorge Tartaglione Y a las cinco Jimena Monteverde Pone toda la onda Y mucho fuego En Escuela de Cocina Compartí las mejores tardes Desde el próximo martes A la una y media Por el número A la derecha ¿Quién escribió el libro Rojo y Negro? ¿Estendal o Emilio Salgari? Emilio Salgari ¿Qué papel interpreta Soledad Villamil En la película Un oso rojo? Ex esposa de Julio Chávez O hermana de Julio Chávez Hermana ¿Cómo se llama el disco Debut como solista De Jorge Rojas? La vida o mi sangre Rápido Mi sangre ¿Quién protagoniza la serie Sky Rojo? China Suárez O Lali Espósito ¿Cuál de estas joyas Es de color rojo? No llegamos Por eso decía rápido Para que lleguemos Bueno Volvés a tu lugar Y hay algo Una indicación De que tenés que mostrar algo Ahí Vamos a ver qué es Antes de que pase Claro Es un buen momento A ver qué llegó Esto es una sorpresa para vos ¿Para mí? Ay cómo me gusta Dale A ver Vamos En realidad la iba a tirar Cuando pasó lo de Emilio Que hablaste de moda Sí Pero Fluyó Hace un tiempo atrás Cuando hacías los desfiles De Jordano Sí Inolvidables Claro Una vez fuiste a comer A un restaurante Después del desfile Con Valeria Massa Sí Y con Alejandro Gravier Seguro Tú Yo estaba comiendo ahí Justo con mis papás Ah ok Y me acerqué a la mesa Sí Y nos tomamos una Ale Le pedí que nos tome una foto Una foto Porque él no era conocido Está bien Con las dos chicas Y nos sacó con Vale Con vos La tengo acá La muestro A ver mostrala Que la cámara la va a tomar Ahí está A ver cómo estamos Ay mirá que genial Qué lindo recuerdo Muy chiquito Muy chiquito vos Pero vos chiquitito sos Viste Qué lindo Bueno muchas gracias Cato Qué divino gesto Gracias Gracias Comieron juntos Estuvimos comiendo juntos Estuvimos comiendo juntos Claro Por supuesto Bueno Si tenés alguna sorpresa Iris prepárate ¿Tenés? ¿Estás lista? Sí, sí, sí Ahí vamos ¿Qué significa en la playa Una bandera roja y negra? Mar peligroso o mar dudoso Mar peligroso ¿Qué equipo de fútbol inglés Usa una camiseta roja? ¿El Manchester City O el Manchester United? Manchester City ¿De qué país es originaria La romántica leyenda Del hilo rojo? ¿Japonesa o China? Japonesa ¿En qué club argentino Debutó el jugador Marco Rojo? ¿Estudiantes o gimnasia? Estudiantes ¿En qué parte de su bandera Tiene Alemania Una franja horizontal roja? ¿Arriba o en el medio? En el medio ¿Qué animal mitológico Es rojo Según la película De Anthony Hopkins ¿El dragón o el fauno? El dragón ¿Cuál de estos colores Se asemeja al rojo? ¿Carmesí o añil? Carmesí ¿Cómo se llama El perro gigante De color rojo? ¿Mamford o Clifford? Clifford ¿De qué grupo folclórico Formó parte Jorge Rojas? ¿Los chalchaleros O los nocheros? Los nocheros ¿Qué expresidente Era hincha de Independiente? ¿Raúl Alfonsín O Néstor Kirchner? Kirchner Muy bien Iris Volve a tu lugar Volve a tu lugar Bueno Qué bien Muy bien Gato sacaste las cuentas Vos vamos a ver peteco Acá qué cuentas Has sacado Putaje final Entre Catriel e Iris Catriel 50 puntos Iris 80 puntos Vamos Iris Vamos Iris Vamos Iris Venga para acá Muy bien Muy bien Iris Muy bien Muy bien La futura radióloga Esta es la campeona de la noche Que va a jugar el viernes Por los 50 mil pesos Un pozo extra Vamos Iris Gran final Genial eh De cada hospital Donde ella va a hacer la práctica Te están viendo ahora Ya después te lo van a decir Bueno Muchas gracias Y sigan en el 9 Le voy a sacar una foto De laicans El plan Y sigan en el 9 Ya después Acáme la luz ConЫ La luz Es decir La luz Es decir La luz Es decir Gracias.